hola amigos sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo tutorial de ritza en el cual vamos a trabajar un tema muy interesante y esta vez es el último tema que tratamos con respecto a la fuente a tx ahora bien este vídeo fue gracias a su participación en lo que es la comunidad de youtube como podemos ver por acá aquí vemos la encuesta y la encuesta nos dice que ustedes su preferencia fue trabajar con la fuente tx comúnmente hemos estado trabajando con esta fuente que es sencilla entre comillas pero en esta ocasión vamos a trabajar en la reparación de este elemento tan importante que tenemos por acá espero que lo alcancen a ver que es una fuente de alta capacidad siempre a tx esta fuente la vamos a reparar porque se nos solicitó de que si se podía dar este una solución con respecto al problema que nos da voltaje acá tenemos lo que es la fuente y vamos a empezar a hacer las pruebas este tipo de fuentes están instaladas en las computadoras que sirven más que todo para la edición y el diseño gráfico es porque tienen una alta capacidad de carga con respecto al amperaje entonces este tipo de fuentes vale la pena repararlas porque una fuente como esta no la encontramos de una manera tan fácil y tan sencilla por ejemplo con este tipo de fuente con el amperaje que maneja que son 87 amperios vamos a poder hacer diferentes tipos de pruebas como por ejemplo este tipo de fuente puede cargar una batería de vehículo o este tipo de fuente puede dar un arranque para un inversor y todo eso lo vamos a ir viendo directamente en el vídeo tutorial la vamos a desarmar y vamos a ir trabajando parte por parte así que espero no aburrirlo con esta introducción vamos a pasar lo que es la materia vamos a entrar ya en grano en esto y a la vez agradecerles porque ustedes han sido gran parte de nuestra motivación en esta semana y a las personas que nos están comentando les agradecemos y queremos ponerles un reto porque antes que nada quisiéramos llegar antes de que finalice el año a los 10 mil seguidores en facebook por lo menos ahorita tenemos un poco arriba de los 7 mil y les estamos pidiendo de favor y de colaboración si tú nos estás viendo y no nos sigues en facebook por favor ayúdanos a cumplir esa meta antes de que termine el año y no me queda más que decirles que pasemos ahorita directamente a lo que es la reparación de la fuente recuerden que cualquier información o algo que ustedes necesiten adicional pueden encontrarlo aquí abajo en los comentarios los links para que puedan entrar a toda nuestra saga de vídeo tutoriales de la fuente tx y si tienen alguna duda con mucho gusto comenten que estamos para solventar cualquier duda o también responder cualquier sugerencia gracias amigos y los veo ahorita en taller bueno amigos acá estamos ya en taller aquí tenemos la fuente como podemos ver es una fuente de alta capacidad porque tenemos acá la tabla de amperajes la tabla de consumo y por todo ella nos da mil watts de potencia o sea estos 50 los vamos a obviar para redondearlo y tienen 1000 watts de potencia entonces si nosotros vemos la tabla la fuente puede trabajar entre 100 a 240 voltios o sea que yo en el conector de energía eléctrica o sea de 110 como podemos ver acá le podemos conectar tanto 110 como 220 voltios tenemos que esta fuente a 3.3 voltios va a trabajar a 25 amperios máximo o sea que 5 voltios puede trabajar a 25 amperios máximo a 12 voltios 87 amperios máximo entonces eso significa que esta fuente es tan poderosa que puede cargar una batería de vehículo convencional por lo menos la batería de mi vehículo es de 60 amperios hasta sobrada está ahora aquí vemos también las deficiencias que hemos estado evaluando en las fuentes atx que los menos 12 voltios siempre la corriente es muy baja y acá tenemos lo que es la fuente de 5 voltios de 3 amperios que esta fuente de 5 voltios es más que todo para las referencias las referencias y los voltajes usb en este caso aquí tenemos la fuente de hecho aquí la tenemos encendida y no nos da nada tenemos el ventilador que nos debería de accionar el ventilador a no más encenderla no funciona vamos a medir el voltaje primero vamos a empezar a medir vamos a poner aquí nuestro multímetro el voltaje que tiene la entrada y el voltaje que tiene la entrada siempre va a ser así como estoy seguro que acá en la residencia donde yo estoy no pasa de 110 o 120 voltios entonces vamos a ponerle una escala de 200 hace como podemos ver tenemos 122 voltios los cuales les estamos inyectando a la fuente y no arranca entonces vamos a empezar a medir el voltaje vamos a conectarla de esta manera en el conector como tenemos acá siempre el color verde el color verde que está acá va a ser pso este pso como podemos ver acá en esta imagen que está por acá está la configuración de colores aquí he hecho un corto para tirarlo a tierra yo lo puedo conectar en el gris verde o en el gris o en el verde negro porque siempre me va a habilitar eso le dice a la fuente que se active eso lo hemos explicado en los anteriores vídeos y si tú no lo has visto y no me voy a detener a explicar nuevamente esto puede ver el vídeo tutorial en esta parte de acá o acá abajo en la descripción puedes encontrar una forma más fácil y práctica para que tú puedas desarrollar el conocimiento o en todo caso si no has visto ese vídeo puedas verlo y aprender un poco si tú eres nuevo pero si en un caso ya era una persona experimentada o ya conoce este truco sigamos adelante aquí voy a hacer el corto y nos vamos a pasar con nuestro multímetro a voltaje en DC me voy a ir a los 20 voltios voy a conectarlo aquí en el negativo si se fijan lo que cuando todo en el negativo y aquí tengo un positivo flotando no tengo nada enciendo la fuente no tengo nada estoy en el positivo y en el negativo no tengo nada y aquí tengo mi cortocircuito ahora lo vamos a pasar al gris tampoco se activa o sea que la fuente está dañada al cien por ciento vamos a entrar a la etapa que todos me imagino que esperan que es desarmarla así que vamos a desarmar la bueno amigos vamos a empezar a desarmar para ello voy a desconectar por acá y voy a desconectar por acá los conectores esta es la fuente tenemos dos formas para trabajarlos tenemos la forma híbrida y la forma normal estaba activa en la forma normal aquí están todos los contactos todos los conectores a donde están identificados a donde van conectados con la motherboard así que vamos a empezar a desarmarla para descubrir el problema bueno ya tenemos ya quitamos la primera etapa que es nuestro ventilador podemos ver acá lo desconectamos vemos que es un ventilador de 12 voltios por 0.3 amperios o sea no consume nada absolutamente nada cabe la posibilidad que si un ventilador está malo y no gira como podemos ver este si gira entonces el ventilador está bueno y cuando yo les digo que no gira es porque permanece pegado pues ya sea por polvo o ya sea que ella ya está vencido lo que es la masa del ventilador y eso puede provocar que una fuente como ésta se proteja y no arranque así que el ventilador lo descartamos y seguimos buscando para ello vemos que la electrónica es un poco complicada y es muy diferente a la electrónica de una ATX normal ahorita voy a hacer la comparación como tenemos acá esta es la comparación si ustedes pueden ver este es una ATX normal común y corriente si ustedes pueden observar también hasta el ventilador podemos decir que esté muy baja calidad como el que tenemos por acá con respecto a la otra ATX que ya es más profesional en ella también tenemos la comparación entre que hay un selector de 110 a 120 voltios pero en este caso el selector de ella es automático o sea que si yo le puedo conectar directamente los 220 o le puedo conectar directamente 110 y el electrónicamente va a hacer el cambio tenemos acá esta parte que esta parte es el seleccionador encendido y apagado que esto me da a mí una mayor seguridad con respecto a lo que es la manipulación de la fuente a diferencia de esta otra fuente ATX que no trae switch ahora que ya analizamos y ya comparamos vamos a la siguiente etapa que es desarmarlo y sacar los módulos electrónicos para empezar a revisar cuál es el problema como podemos ver aquí estos son todos los terminales y van directamente a esta placa entonces vamos a pasar a la siguiente a liberar este terminal para poder tener esta placa afuera y vamos a dar un vistazo así por encima para ver si no hay ningún elemento que muestre por lo menos en su hardware algún deterioro o presente algún problema así que empezamos a desarmar acá está ya tenemos libre esta parte este switch lo voy a desconectar de por acá observemos trae su propio aislante aislante de temperatura esto es un aislante de temperatura este es el conector del switch a donde dice fan control si yo quiero que el ventilador esté de forma híbrida o de forma normal de forma híbrida es que él va a trabajar con respecto a la demanda por ejemplo si él detecta que se empieza a calentar el sistema él se va a activar de lo contrario va a estar descansando el ventilador pero si yo lo dejo en forma normal el ventilador desde que le llega el voltaje y desde que yo le enciendo va a empezar a girar y nunca va a parar al contrario de esta que nosotros no tenemos ningún selector para decir que si quiero que trabaje o no trabaja es por eso que tiene menos tiempo de vida una fuente tx de esta categoría vamos a dejar por acá por acá por un lado lo que es eso y vamos a centrarnos en esta parte como podemos ver tenemos estos dos toroides y eso nos hace pensar de que esta fuente está manejando en esta parte de acá un consumo excesivo de corriente entonces vamos a revisar los capacitores están acá no físicamente yo no veo alguno que esté inflado y no veo alguno que esté chorreado chorreado le llamamos cuando se ha derramado el líquido de adentro del capacitor y no lo puedo ver no veo visualmente pistas recalentadas y en esta parte de acá no alcanzo a ver tampoco ningún este problema por lo menos de forma superficial no hemos empezado a medir vamos a medir acá como aquí ya tengo la parte de la fuente como explicaba en otros vídeos en los vídeos anteriores de la fuente tx y si no lo han visto pueden verlo por acá aquí les voy a dejar la referencia en esta tarjeta que va a aparecer en este momento aquí y a la vez si ha llegado a esta parte del vídeo te solicitamos de que si eres tan amable y eres nuevo puedes suscribirte a nuestro canal para poder disfrutar un contenido como este si se fijan esta parte de acá viene como aislada por esta parte amarilla a donde podemos decir que esta es la fuente primaria y esta es la fuente secundaria y toda la vida van a ir separadas la primaria y la secundaria y los tierras van a ser diferentes así que vamos a medir lo primero con nuestro multímetro hace poco le conectamos el ac o el 110 vamos a medir si en la parte de la fuente primaria que es la que siempre está energizada encontramos voltaje y eso lo podemos hacer midiendo los capacitores como podemos ver acá estos dos son los capacitores esos dos puntos son los capacitores que son estos de cada estos tienen que tener almacenado carga y según caso no tienen carga lo vamos a conectar nuevamente y vamos a medir para identificar si por lo menos esta parte está siendo energizada voy a chequear acá voy a subir el voltaje a mil voltios en dc mil voltios porque estos capacitores comúnmente llegan hasta 400 voltios entonces vamos a chequear esa parte esto que vemos aquí en el tierra no hay voltaje si se fijan no hay voltaje vamos a conectarlo para ver si esta parte está siendo energizada lo desconecto ya tendrían que haber cargado los capacitores esto es una técnica muy importante que pueden utilizar porque en este caso ahí tienen miren ahí está 160 voltios lo estaba lo estoy midiendo al revés porque no ha identificado el tierra pero aquí lo vamos a ver 150 voltios en dc eso significa que la parte de la fuente la parte primaria está siendo alimentada hago esto porque hay muchas personas que tienen miedo a lo que es al trabajar en vivo o trabajar en caliente entonces esta es una técnica que a ustedes les va a ayudar mucho porque van a lograr identificar cuáles son los problemas sin necesidad de arriesgarse tanto a estar conectando o estar energizando ciertas partes de la fuente entonces basta con saber de que la parte primaria si está siendo alimentado significa que el 110 voy a darle vuelta aquí la fuente para tratar de explicar el 110 está llegando al puente de diodos que si lo alcanzamos a ver este es el puente de diodos que está rectificando el ac y lo convierte en dc entonces como sé eso pues porque siempre va a ir en paralelo los capacitores estos grandes que están acá que son los que ayudan a eliminar el rizado o a tratar de completar a la perfección la onda cuadrada del voltaje dc entonces como se están cargando los capacitores significa que la fuente primaria está siendo alimentada entonces lo vamos a volver a confirmar acá ahí está tengo 74 voltios eso es porque ya ahorita el capacitor ya se está descargando pero si yo le vuelvo a conectar el 110 por un momento enciendo no podemos ver al revés siempre me equivoco hasta el revés aquí está son 162 voltios está bueno buenísimo así que tenemos voltaje en la parte primaria está entrando por el puente de diodos el puente de diodos lo está rectificando y está llegando a lo que son los capacitores vamos a revisar con esta misma técnica la fuente secundaria pero en la fuente secundaria ya actúan diferentes factores uno el factor de pso y también actúa el factor de los sensores porque en esta parte que siempre tengo energizada vamos a necesitar una pequeña fuente que lo que hace es que convierte un voltaje para que este voltaje de todo el retorno y le diga que está bien para que un optoacoplador o para que un integrado que hace la función del optoacoplador active la parte secundaria entonces vamos a rastrear eso pero antes de rastrear eso vamos a rastrear si en algún momento tenemos voltaje en estos capacitores de la secundaria o en estas capacitores que están acá como vamos a hacer eso igual como hicimos la primera prueba que medimos en la parte primaria vamos a trabajar en ello para eso tengo que conectarle es esto el adaptador porque si ustedes se fijan aquí va ps ps on o ps on o ps ok dependiendo de qué tipo de fuente tengan y cuál es el fabricante entonces vamos a necesitar hacerle el jumper para ver si se activa lo que es la parte de la fuente secundaria voy ahorita a conectarlo ya lo tenemos conectado aquí vamos a identificar un capacitor podemos ver aquí está este capacitor estos capacitores que están acá que pertenecen a la fuente secundaria vamos a identificarlo por acá ya quiero ver este grande que está acá aquí está conectado primero vamos a revisar el capacitor voy a identificar cuál es el tierra del capacitor que es éste este es el capacitor es el capacitor este es el capacitor este es el capacitor podemos ver ahí está y vamos a revisar si tenemos voltaje en él como sabemos que son los capacitores de la salida nos van a pasar obviamente de 20 voltios porque el máximo que nos da la fuente es de 12 voltios y no de 20 por eso lo pongo en la escala de 20 para que quede sobrado conecto acá enciendo reviso voltaje en negativo no tengo voltaje no tengo voltaje no tengo voltaje significa que la parte secundaria no se está activando entonces vamos a empezar a rastrear porque no se está activando y una de las formas de saber si se está activando o no se está activando es saber que se está conmutando esta parte de lo que es ps1 o ps ok o para darles por enterado lo que es el arranque de la fuente vamos a analizar la fuente ahora bueno amigos para el análisis de cuál será el problema que no me está activando la parte secundaria de la fuente vamos a hacer lo siguiente primero vamos a revisar la comunicación entre la fuente primaria con la fuente secundaria eso significa que vamos a rastrear cuál es el voltaje que genera la fuente primaria para que la secundaria sea habilitado ahora la fuente primaria la fuente primaria que es esta que tenemos por acá tiene que tener un regulador o tiene que tener un sistema de switch o tiene que tener un sistema de relay el cual va a conmutar entre el estado de encendido y el estado apagado vamos a chequear aquí atrás y como podemos observar estaba en todo lo correcto aquí tenemos un pequeño relay que es este que está por acá ya lo voy a señalar este blanco que está por acá este este relay no sé si ustedes lo alcanzan a ver pero ahí dice ahí está este que está acá aquí dice en sus características que es un relay de 120 voltios 25 amperios y en DC funciona con 12 voltios ah entonces ya eso es una pista yo tengo que revisar que el relay en su bobina en su bobina tenga los 12 voltios pero para saber si tiene los 12 voltios porque al tener ese voltaje lo que se hace es que el contacto se cierra o se abre entonces todo ese tipo de detalles lo vamos a ver en la segunda parte de nuestro vídeo final de la fuente a tx espero que hasta este momento a todos ustedes nuestros suscriptores les gusta la información que se les está dando y si me he comido algún paso o si ustedes tienen algo más que agregar a esta primera parte agreguen todo acá en la caja de comentarios para que en el próximo vídeo sea tomado en cuenta y si hay alguna técnica que nosotros no hemos expresado por acá y ustedes están seguros que nos puede ayudar a resolverlo pues colóquenla y vamos a trabajar con su sugerencia espero verlos en el próximo vídeo de la parte final y hasta pronto no olviden suscribirse a nuestras diferentes redes sociales y ayúdenos con la meta que tenemos de llegar a 10 mil suscriptores o a 10 mil seguidores en facebook gracias amigos y hasta la próxima